Barranquilla, eso si es pa' mi Tambores, tambores, tambores del carnaval Tambores, tambores, tambores del carnaval Compartas, compartas, que alegran el carnaval Compartas, compartas, que alegran el carnaval Tambores, 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 tambores Y gantonas por aquí Marimontas por allá En el carnaval Y gantonas por aquí Marimontas por allá En el carnaval Tambores En el carnaval Tambores Vamos a bailar Tambores Y con la maicena Tambores Vamos a gozar Tambores 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 Tamborito Tambores Tamborito Tambores Ese Es la maicena Es la maicena Oye Es la maicena Eduardo de Ávila Ese Eduardo de Ávila Compartas, maicena y marimontas El carnaval Tambores, tambores Tambores de mi región Tambores, tambores Tambores de mi región Comparsas, comparsas Que alegran el corazón Comparsas, comparsas Que alegran el corazón Tambores, tamborito Tambores, tamborito Y gatonas por aquí Marimondas por allá En el carnaval Y gatonas por aquí Marimondas por allá En el carnaval Tambores, yo te voy a cantar Tambores, en el festival Tambores, y con la maicena Tambores, vamos a gozar Tambores, tambores Tambores, tambores Tamborito, tambores Tamborito Tambores, tambores En el barrio abajo Tambores, vamos a bailar Tambores, por allá en las nieves Tambores, vamos a gozar Tambores, tambores Tambores, tambores Tambores, tamborito Tambores, tamborito Hoy es de Bolo y Sevillan Con el Congo Grande Vamos a bailar Allí Allí ¡Gracias!